Job 13 ¿Acaso quieren defender a Dios con argumentos falsos y justificarlo con mentiras? ¿Así van ustedes a ponerse de su parte y hacer su defensa? ¿No podría ocurrir que los examinase primero y no les fuera tan bien? Él no es un hombre. Los castigaría a ustedes severamente si favorecieran a alguien en secreto. Ya no temen ustedes su majestad ni les asusta el terror que inspira. Los refranes de ustedes no son más que polvo. Las murallas de ustedes son muros de barro. Cállense, ahora voy a hablar yo y que me pase cualquier cosa. Voy a jugarme el todo por el todo y pongo mi vida en la balanza. No importa que me quite la vida. Quiero defender en su presencia mi punto de vista. A lo mejor esto me salva, pues ningún impío comparecería ante él. Oigan bien lo que les digo, pongan atención a mis explicaciones. Voy a ordenar mis argumentos porque estoy seguro que tengo la razón. Si alguien quiere contradecirme, no me queda más que callarme. Concédeme solamente dos cosas y no me esconderé más al verte. Saca tu mano que tienes puesta sobre mí y no me asustes más con tu terror. Enseguida exprésate y yo responderé. O mejor, yo hablaré y tú me rectificarás. ¿Cuántas faltas y pecados tengo? ¿Cuál ha sido mi transgresión o mi ofensa? ¿Por qué me vuelves la cara y me tratas como a un enemigo tuyo? ¿Quieres asustar a una hoja que arrastra el viento o perseguir a una paja seca, tú que dictas contra mí amargas sentencias y que me achacas los pecados de la juventud? ¿Que colocas cadenas en mis pies o que vigilas todos mis pasos observando las huellas de mis pies? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.